hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá les tengo al batman de batman beyond y acá al green lantern john stewart de dc river estas dos figuras son de mcfarland toys y como ustedes ya saben vienen acá con sus trading cards vienen con algunos accesorios con su parador y este batman beyond es un colecto bio para formar el batman futures en que se necesita tres más que van a salir en los siguientes meses pensé esperar para para comprarlos todos pero no van a salir uno en junio otro en octubre creo entonces dije no me faltan tres entonces dije no bueno lo voy a abrir porque está bien chévere y bueno yo sé que la gente los los quiere ver compré este green lantern porque también me gustó el diseño hay otro green lantern que creo que no lo vi y no me gustó mucho pero este green lantern se ve bien chévere me gustan los accesorios y me gusta el personaje y acá los tenemos y vamos a empezar acá con el green lantern john stewart acá como les digo que es de dc river y acá está el trading card con el que viene ni alguno más de los personajes creo que no los tengo a todos tengo hay algunos de ellos pero está bien chévere como les digo tiene con varios accesorios entonces abramos lo entonces acá está se ve chévere viene ahí con dos accesorios que miren ese esa arma gigantesca se ve bien cool y ahí tenemos el trading card y el parador y miren esta parte de acá se sale nice y ahí está si está bien cool me gusta esta versión que obviamente creo que es de los cómics no es de los cartoons y si está bien 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 chévere me gusta mucho nice y este está a ver en 7 7 pulgadas que vendrían a ser sus 18 centímetros y entonces vamos a ponerle esto de nuevo a ver cómo se ve ahí se medio raro pero ahí más o menos no está tan mal creo que esto va acá y bueno ustedes a ver si me dejan en los comentarios y me explican de este personaje y por qué tiene acá está esta mochila este propeller si es que él vuela porque voy a volar con su poder acá del anillo y acá tiene este tremendo y acá tiene este tremendo weapon es como una chinga está bien bien cool está bien nice entonces pongámoselo pongámoselo y a él ha entrado que me hizo sufrir un poco pero si está bien nice el diseño y los accesorios miren esta machine gun no está bien cool me gusta mucho muy contento con esta compra totalmente recomendado y entonces acá abramos al gran Batman de Batman Beyond y para serles sincero no he visto el show pero lo que he visto es la película Batman Beyond The Return of the Joker el regreso del Joker y es una de mis películas favoritas de DC de animación está bien chévere y miren acá como vamos a apreciar este es lo que se va a formar con todos los personajes y acá traemos el cuerpo y se va a formar este está bien chévere por eso lo conseguí entonces como les digo acá ya está uno y se vienen los tres más para formar acá como pueden ver sí no muy contento entonces abramoslo y acá está el Batman Beyond viene ahí con algunos accesorios ahí sus ninja stars miren que hay las alas esta es una de las cosas que me gusta mucho y acá está el personaje que vamos a abrir para formar este Batman Futures End no estoy seguro como se llama pero se ve es un Batman Joker mitad Batman mitad Joker está bien cool y creo que no lo voy a sacar todavía solo le vamos a sacar a este Batman como les digo acá está el Trading Card que es la misma figura que está acá tiene como un parador me hizo sufrir para sacarlo pero ahí lo tenemos al Batman Beyond está bien cool bien bien chévere ahí están las alas lo vamos a dejar ahí por mientras pero se ve bien nice me gusta mucho entonces ahí te vine para cambiarle las manos pero a ver si las cambiamos o no les dejo uno de estas y una de las otras que está haciendo puño esta mano no está haciendo puño sino es para agarrar ahí su ninja star throwing thingy jejejeje entonces le vamos a poner y le vamos a poner una de esas ahí está dentro y acá está y ahí va qué tal sí está bien nice este Batman me gusta mucho y está proporcionado como yo les he dicho algunos que son muy flacos y que el cuerpo no va con las piernas no me gustan obviamente pero este sí está promocionado como los Robins y el Red Hood que tengo que también les he mostrado están bien proporcionados y sí está nice y este también a ver este está en sus 7 pulgadas claro que vendrían a ser sus 18 y bueno con los ahí con las orejas ahí son casi 19 18 y un poquito más y acá esto no estoy seguro para qué es imagino si es para posar mejor pero ahí se abren las alas y sí está bien bien cool me gusta demasiado sí para qué muy buena compra muy contento con estos dos personajes de McFarlane Toys ellos están haciendo muy muy buenos diseños están haciendo muy buen trabajo con todas estas figuras no colecciono a todas colecciono a casi todas las que me gustan el diseño como ustedes ya saben y estas dos el diseño me encantó demasiado y estaré comprando las demás para formar la otra figura bueno entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y más y más y más entonces no no no